hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de junior si juniorista el conjunto barranquillero clasificó desde los puntos penales y todo gracias al capitán viera él fue la figura que nos dio la clasificación a cuartos de final junior este partido lo empezó ganando de manera rápida al minuto 1 con un tremendo golazo del goleador borja que no perdona a nadie y junior tenía dos goles de ventaja que no supo mantener porque el equipo chileno fue demasiado superior al conjunto barranquillero el equipo chileno movía la pelota a su antojo y junior no supo cómo contrarrestar este dominio junior en todo el partido se vio muy mal tuvo algunas opciones de gol pero en general sufrimos demasiado tras los dos goles de la unión la calera se veía que este equipo tranquilamente podría haber clasificado sin ir a los penales y sobre todo porque junior tuvo dos expulsados que fueron teófilo y larry vasque pero el junior aguantó hasta los penales aquí en estas situaciones tenemos mucha experiencia y como dije al principio salió de nuevo la jerarquía de viera en los penales junioristas estoy muy feliz por esta clasificación junior debe mejorar demasiado no podemos seguir sufriendo de esta manera debemos tener mejor posesión y dominio del balón pero es mejor corregir de esta manera que eliminados hoy el jugador que menos me gustó fue pico se nota que hizo falta didier bueno en total ya estamos en los cuartos de final hay que celebrar pero también hay que corregir este trabajo le quedará a perea bueno el siguiente rival del junior será con quimbo de chile y no estará teófilo pero esto será otra historia junioristas que opinan de la clasificación del junior desde el punto penal déjamelo en la caja de comentarios nos vemos en otro vídeo y por último junior tu papá